Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo nos encontramos aquí en un juego random mas de un pinche venado bien drogado que la verdad se ve bastante bien este juego y recuerden que si lo quieren jugar se los voy a dejar en la descripcion ya que es un juego completamente gratuito y no incluye ni un tipo de virus ni nada por el estilo así que vamos a empezar el objetivo es bastante sencillo pero antes que nada si pudiésemos llegar a la cantidad de 500 likes en este video estaría perfecto y lo apreciaría un montón para seguir subiendo mas videos así de juegos random pero de igual forma vamos a comenzar ya que esta bastante bien el juego y ok me dieron 100 puntos nada mas por empezar los controles son muy sencillos nada mas usamos el mouse y de que trata este juego pues muy bien es de un venado bien pinche loco todo drogado lleno de marihuana y pues de eso trata tenemos que cruzar la carretera sin que nos atropellen y nos salen algunos simbolos satanicos es lo divertido de este juego así que vamos a comenzar vamos a irnos por aquí y vamos a ir cruzando de hecho la música hace que te sientas mas ambientado y como que te droga al mismo tiempo la música en serio es algo un poco raro así que vamos a irnos por aquí y ok veo que ya llegamos a la mitad de la carretera así que vamos a irnos por acá y vieron esa esa fue la técnica del zig zag y nos pasamos la primera a la perfecta ok ya me siento totalmente realizado me siento totalmente realizado porque mi venado totalmente drogado me responde al 100 así que vamos a darle al siguiente nivel vamos allá ok tengo 120 puntos tenemos que llegar al menos a unos 50 mil porque porque en este juego se consigue muy sencillo ok ya tengo unos amigos conejos totalmente drogados eso es todo aquí es como la pandilla narcotraficantes de que se yo de animales o sea son adictos estos animales bueno vamos a seguir con nuestro camino a ver vamos a tratar de pasarnos todo bien sin que nos atropellen y ok bueno veo que mis amigos ya no llegaron al final del destino pero nosotros si hemos llegado que es lo importante vamos allá eh ya vamos dos niveles vamos a ver si sacamos la rachita de tres niveles y está bastante bien el juego es bastante sencillo de controlar todo esto y la verdad que me la paso bastante bien y que carajo que carajo que carajo me buguee y no me atropellaron bueno si siempre puedes atropear ay carajo pero porque chingada madre pero porque me pasa esto a mi o sea ustedes vieron que ya me había bugueado bueno está correcta mi muerte o sea me aproveché un poquito del bug pero vamos a darle así que vamos por aquí y vamos a darle por acá y ok vamos por aquí listo bueno eh veo que hay unas cosas estos tontos porque chocan si yo ya no me les atravese vamos a tratar de llegar ok ahí estaba el que nos mató la vez pasada y pasamos perfecto vamos a darle al otro nivel porque esto ya me está prendiendo ya me siento prendidito así que vamos a darle y vamos a ver que tal nos va porque este juego la verdad me gustó mucho la verdad que son de esos juegos chiquitos que pasas el rato ahí jugándolos y te la pasas bastante bien y puto ay ya vieron como que se me salen los ojos o sea es algo extraño ahí están los símbolos satánicos no lo sé es demasiado hardcore y a random este juego vamos a seguirle con todo esto vamos a darle por aquí y mierda que casi me atropella ese tipo es que la gente parece que no vea lo lejos que viene uno de estos y oh por dios es que luego es el problema que no encuentras la salida a la valla y ah 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 puto puto dedo puto dedo mi maldito dedo o sea ustedes dirán que estoy loco pero luego tú haces una cosa y el cerebro no te responde es en serio vamos a seguir con esto que ya me está dando un poco ah ah hijo de puta hijo de puta o sea el tipo ve que lo me va a atropellar y se va a atropellar es un maldito psicópata vamos a seguir con nuestro camino a ver vamos a irnos por aquí y vamos a darle por acá listo hemos pasado no 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 mierda como he hecho eso oh carajo oh por dios oh oh a donde ok tengo que irme para acá vámonos rápido vámonos rápido uy 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 no 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 me van a revolver al nivel 1 no puede ser ah no seguimos aquí pero bueno vamos a tratar de pasarnoslo aquí si recuerdo bien está justo por aquí y de aquí me tengo que ir para arriba uhhhh si no 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 tengo que irme para abajo maldita sea si me viene uno ok hemos llegado dije no puede ser es que lo malo no se ve los límites o sea no te ves como primera persona ves desde el pinche punto de visto más ciego de todos así que vamos a darle y oh por dios que me paso todos los carriles y aquí adonde está ok si estaba Uy ¿Vieron eso? Ese tipo me quería arrollar Quería hacerse unos tacos de aquí de barbacoa conmigo Así que vamos a darle Y, ok, lo pasamos a la primera Vamos al siguiente, vamos al siguiente Que esto ya me prendió bien Vamos a darle, ok Vamos a darle por aquí Ok No hay tráfico, maldita sea Porque siempre que digo una pendejada me pasa algo Y ya vieron este camión, no sé Vean los símbolos satánicos, no sé Me, me, no sé Me llevan un poco la atención Están raros, no sé Es que como son coloridos y te salen tantos Ese maldito loco me quiere atropellar Choca Eso es todo Me quería atropellar Pero no pudo contra mí Y, no, no, no Estos tipos también, pinches locos Imagínense que esos anden en la ciudad ahí No jodas Hacen, no mames No, 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 no Uh La técnica del zigzag La técnica del zigzag Y si no me equivoco de aquí me tengo que ir por acá Maldita sea, no Uy, uy, uy ¿Cómo carajo lo he hecho? No lo sé, ni me lo pregunten Vamos a seguir con nuestro camino Vamos a darle nueve mil trescientos diez puntos Así que vamos a darle Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Maldito Es que sentí que decir esas pendejadas Así como Me iba a dar buena suerte Pero no ¿Saben qué? Ya no me voy a ser el idiota Porque si no Veo que no me lo paso A ver, vamos Ah, ah, ah Es que sí da buena suerte En serio Carajo En serio En serio Dije ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, es que yo Aquí ves la muerte que pasa por tu cara En serio Nada más de repente sientas que en unos instantes Se te va la vida Y vean Esas carreteras En serio ¿Dónde han? Díganme ¿Qué país hay carreteras así? Porque al menos aquí Donde yo estoy Nunca he visto una pinche carretera Tan gigante O sea Creo que son 20 carriles Es una mamada de juego Bueno, es que es lo que lo hace entretenido ¿No? Si fuera de dos carriles Sería bastante aburrido O de cuatro También sería aburrido ¿No? Lo divertido Es que sean como carriles infinitos Y mierda Ahora por dónde voy a pasar ¡Ay! Hijo de puta Maldito ¿Por qué me matas? O sea, yo Yo estoy aquí Paseándome tranquilo Todo drogado Con mi venado Que ve elefantes rosas Y tú Maldito Me atropellan ¿Por qué? Es que no entiendo la gente Luego hay otros pinches locos Cosa O sea, tú no les estás haciendo nada Y se te aparecen así O sea, te atropean Dicen ¿Sabes qué? Hoy tengo ganas de hacer barbacoa a uno ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hago? Vamos a darle Ok ¿Saben qué? Veo que me quieren hacer tamales Así que vamos a irnos por acá O no ¿Nos han regresado de nivel? Creo que nos han regresado de nivel ¿Por qué? Porque esto ya lo siento muy sencillo Sí Me regresaron de nivel Bueno, chavos Yo creo que me he hecho unos cuantos más Y terminamos el video Porque No sé Me gusta bastante el juego O sea, es bastante divertido El que se lo quiera jugar Ya les dije que se lo dejo en la descripción Así que vamos a darle Ok Esto es como el Frogger Pero mucho con más swag Y más drogas Eso sí Es como el Frogger con swag y drogas Así que vamos a darle A ver Ok Y venimos por aquí Aquí nos vamos por acá Y si no me equivoco Aquí era un poquito para arriba Ok Ese tipo lo dejamos que pase Y Rápidamente nos vamos por acá Y listo Vamos, vamos, vamos Eso es todo Nos pasamos Y otra vez Nivel hecho Vamos a seguirle dando Yo sé que es un poco enviciante Todo esto En serio O sea, tú empiezas Y no puedes acabar O sea, la primer droga Más adictiva Será la heroína Pero después es este juego En serio Oh por Dios Aquí están mis hijos Hijos No sigan mis pasos Porque si los siguen Van a morir Se los dije Vamos a darle A ver Ok Estos no sé qué sean Si alguien sabe qué son esos símbolos Pónganme en los comentarios Que maldita sea Es que me distraigo Trato de ver qué son A ver, vamos a ver Ok Veo de todo Es que da miedo Porque pone una música siniestra Cuando pasa eso Por Dios Y la música también te envicia O sea, es como Geometry Dash Que te envicia Mucho la música Ah, ah, ah Ah, carajo Carajo, carajo, carajo Pero qué mierda Yo ya no veía nada Pero bueno, chavos Como lo ven Un juego bien pinche loco Que me gustó bastante Así que espero les haya gustado Díganme su opinión En los comentarios Díganme qué opinan Del venado con su ají y drogas Y espero les haya gustado este video No olviden dejar su like favorito Suscribirse al canal Si no están suscritos En la descripción Les dejaré en mi Twitter Para que me sigan Y compartan este video Con sus amigos Díganme qué tal les pareció Y si quieren recomendarme un juego Díganmelo en la descripción Digo en los comentarios Ya estoy todo tonto de este juego Así que denme su opinión Y espero les haya gustado este video Sin más que decir Me despido Adiós Adiós Adiós